Muchas gracias por acudir hoy aquí a esta jornada que hacemos en la consejería para presentar y dar conocimiento al sector, como ya hemos venido haciendo en los pasos previos, el decreto que aprueba el mapa de ordenación del transporte público de pasajeros por carretera de Castilla y León. Una jornada a la que tengo el gran placer de que me acompañen la consejera de Galicia, el consejero de Asturias y el director del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, que vienen a exponernos también sus experiencias, algunos porque ya han implantado el mapa, ya lo tienen en funcionamiento, otros porque están trabajando en ello y porque creo que es bueno compartir nuestras experiencias, las fases distintas por las que hemos pasado y transmitírselo tanto al sector como a las entidades y municipios de nuestra comunidad autónoma. Una jornada en la que, por supuesto, lo que queremos es transmitir esa transparencia con el sector del transporte, que hoy viene representado en una segunda mesa por la patronal, Fecal Bus, y contar también con todos los municipios de Castilla y León. Nos van a acompañar en ese sentido en representación de la Federación Regional de Municipios y Provincias, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Iscar, y también alcalde de Matapozuelos, y dos alcaldes de dos municipios, uno de Villamayor, de Salamanca, otro de La Iniesta, en Zamora, que nos expondrán la situación que tienen y las problemáticas a las que se enfrentan y los retos a los que se enfrentan en el transporte. Un mapa de transporte es que, como sabéis, el decreto se aprobó el pasado 15 de septiembre en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León y que tiene un objetivo claro, llegar al 100% de los municipios de Castilla y León y que todos los municipios tengan acceso al transporte público por carretera. Agradezco de nuevo a los compañeros que han accedido a venir hoy hasta Valladolid para exponer sus experiencias a la patronal, a FECALBUS y a todos los empresarios que han acudido hoy a esta jornada y a los ayuntamientos en una jornada que vuelva a existir, lo que queremos es una máxima participación de los ciudadanos, de las entidades, para poder llegar a un mapa y a unos anteproyectos y unos proyectos que licitaremos en los próximos meses, los más consensuados con todo el sector.